¡Suscríbete al canal! Dinero. Voy a rehabilitar la fábrica de seda. Necesito que vayas a Japón. Allí se hace la seda más perfecta. El viaje es largo y peligroso. Lo único que has de hacer es traer los huevos. No puedo ir. Estarás de vuelta en primavera. Parece que hay problemas en Japón. Puede ser peligroso. ¿Quién es usted? Soy un comerciante. Eso es todo. Es muy hermosa, ¿verdad? Cuando se marche tendrá lo que quiere. Que continuemos comerciando en paz. Por nuestra eterna amistad. Que no le engañe su amabilidad. Todo tiene un precio. Japón es una nación ancestral. Existen delitos por los que aquí es legítimo condenar a muerte a un hombre. Vete y no vuelvas jamás. Vuelve. O morir. Dicen que es un caos. Será una locura volver aquí. Vuelve. 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 Gracias.